El amor llegó en la trapo y ahora me siento yo como un cuento de princesa Nunca pensé jamás amar, así ya pareciste tú Y desde el primer momento mis ojos se cantaron de tus sentimientos Dejé mi alma navegar, mi miedo descansó Quisiste conquistar y al escuchar tu voz Sabía que eras tú y yo Dejé mi alma navegar, me robaste el corazón Dejé mi alma, dejé mi alma 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 ¡Sí, qué amor!